Muy bien, continuamos en Sin Mordaz, está con nosotros el diputado provincial Carlos del Frade del Frente Social y Popular, diputado provincial periodista, ahora no está en funciones o como nos gustaría que esté en funciones siempre, pero hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia y realmente creo que es uno de los hechos más destacados que tenemos en el Parlamento Santafecino en estos años. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias Darío. Primero me gustaría preguntarte por el tema del incidente del 20 de julio. Vino el presidente de la Nación, había una marcha multisectorial, reclamando por el tema del tarifazo y vos estabas ahí en la avanzada, en la parte de adelante. Sí, porque nos habíamos congregado en la Plaza Pringles para que la gente que no es de Rosario entienda el monumento a la bandera estará a 15, 20 cuadras del lugar donde nos reunimos, en línea recta por calle Córdoba que es la peatonal de Rosario, algo parecido a lo que es San Martín acá. Entonces cuando llegamos al final de la peatonal, ya eran cerca de las 10, media, 11 de la mañana, nos encontramos con un triple cordón de gendarmes. Nosotros estábamos adelante, todos los dirigentes cuya edad promedio me parece que eran los 50 años, con lo cual no éramos una célula del ISIS y había tres líneas de gendarmes. En ese momento yo voy, los encargo a los gendarmes y les digo, muchachos yo soy Carlos de Frade, diputado provincial, les pido por favor que nos dejen pasar, nuestra idea es llegar a la zona del Parque Nacional de la Bandera, no queremos molestar a los pibes, los pibes para nosotros siempre son sagrados, no queremos saber nada con hacerle bardo, pero sí queremos manifestar, decir no a los tarifazos, no al ajuste. Claro. No contestaban, era impactante eso, vos le hablás a alguien cara a cara y que no te conteste, es muy parecido a lo que alguna vez se vio de Maradona y Castrilli, que decía, no es un ser humano, te daba esa sensación, lo más increíble es que estaban armados hasta los dientes. Entonces veo al oficial de gendarmería que está en la punta de la plaza 25 de Mayo y le grito, le digo, soy del Frade, soy diputado provincial, dígame cuál es su nombre, siempre identifíquese, porque nosotros siempre pasamos, esta es la ciudad de Rosario y todos los 20 de Junio es una fiesta popular y acá hay los que manifestamos a favor y los que estamos en contra. Claro. No contestó nada, se sonríe, entonces yo me pongo muy nervioso, soy de no insultar, porque para mí el que insulta se insulta a sí mismo y apaga cualquier tipo de debate, no ganas nada con el insulto, estoy convencido de eso de hace años. Entonces le grito, usted es la vergüenza de ese uniforme porque ustedes dicen que ese uniforme es la herencia de Güemes, usted es una vergüenza, porque usted no tiene nada que ver con Güemes. Yo me pongo muy nervioso y en ese momento el camión hidrante apunta, su cañón nos apunta a nosotros, ahí se produce una remolina, se remolina la gente contra la valla, se tira la valla, entonces a mí me empieza a agarrar taquicardia porque yo vengo de la experiencia de la muerte súbita del año pasado y entonces a mí me sacan las compañeras y los compañeros. Cuando pasa eso veo que a los dos, tres minutos se dispersa la gente, porque ya te digo gente grande, dirigente de toda la vida, desde Héctor Caballero a Victorio Paulón, pasando por Juan José Cisca de Apime, Milito de los Almaceneros, insisto, no éramos una célula del ISIS. Sí, no era un partido político, era realmente multisectorial. Había una cuestión multisectorial. Después, a la vuelta por esa cuadra, es cuando le pegan a Eduardo Toñol y a Fedele, que le hacen muy mal y allí vimos una represión inusitada para un 20 de junio, vos sabés, Darío, porque tiene experiencia periodística en toda la provincia, que Rosario tiene tres experiencias populares por antonomasia. El clásico, cuando se jugaba con algo hinchada, Central y Newells, la extraordinaria movilización que mueve el padre Ignacio por la Semana Santa, que es una cosa impresionante, y el 20 de junio, que históricamente y especialmente desde los años 90 en adelante, servía para manifestarse a favor del gobierno o en contra, pero se podía llegar con pancartas. Yo me acuerdo durante el menemato que nosotros, incluso con casi, te diría, los mismos actores sociales, íbamos hasta ahí, podíamos desplegar la bandera y se terminaba ahí porque ni locos llegábamos al patio cívico, porque tampoco era la idea de llegar al patio cívico, porque entendemos lo que es un acto. Pero acá ni eso. Y por eso me sorprendió mucho que después se dijera que estaba bien la represión. No, me puso muy mal en realidad. Y me puso muy mal también que haya tanto silencio, tanto del gobernador de la provincia de Santa Fe, como del intendente, pero le exceptuó al intendente porque acaba de pasar por el mal trance que su mamá apiantó para la pampa de arriba. Pero durante tantos años los escuché quejarse de que el acto había sido copado por los militantes kirchneristas. Ahora esto fue copado por los milicos. Fue copado por gendarmería que nos vino a pegar además. Entonces me parece que hay por lo menos una observación. Incluso la gente que quería ir a saludarlo a Macri porque está de acuerdo, tampoco pudo llegar. Y se mostró un patio cívico del monumento anoréxico, flaco, con huecos por todos lados, a chicas y chicos de nueve años a los cuales se les dijo que tenían que repetir si podemos, una cuestión que me parece que tiene poco que ver incluso con el espíritu que votó la gente por Macri para que justamente se acabara la cuestión autoritaria. Lo que se vio fue efectivamente una demostración, a mi entender, de autoritarismo. Frente a lo cual lo vamos a pedir informes. Ya presentamos en la mañana del jueves un pedido de informes para que la legislatura le haga llegar al Poder Ejecutivo y también al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación diga, más allá de las opiniones de la ministra, qué significa hacerle decir a los chicos un eslogan de campaña en medio del acto del 20 de junio. Así que eso fue, me parece, una postal preocupante por lo que viene, porque lo que empieza hoy con Palazos, ¿cómo sigue? ¿Dónde termina? Por eso. Carlos, quiero preguntarte dos o tres temas. Pero hay uno que en las últimas horas ha impactado, sobre todo porque en un lugar como el departamento de San Martín, en una localidad tan chiquitita, apenas 1500 personas, aparece una avioneta, algo pasó, no sé si quiso bajar o no en un camino rural de tierra, proveniente de Paraguay, supuestamente con droga, y vos creo que has presentado un pedido de informes sobre ese tema también. Nosotros presentamos un pedido de informes porque estamos hablando de la localidad de Los Cardos, como vos bien decís, departamento San Martín, no es un departamento por donde exista el desierto y los fantasmas, es un lugar muy movido porque allí hay localidades muy importantes, como San Jorge, por ejemplo, entre otras, es un lugar muy importante de la provincia. Lo que dice el presidente comunal es realmente grave, el presidente comunal dice que cada fin de semana descendían dos aviones, en este caso son dos avionetas Cessna. Nosotros tenemos registrados de la investigación periodística y judicial que desde 1998 en adelante, 1998 en adelante, hace casi 20 años atrás, vienen descendiendo avionetas Cessna con contrabando de cigarrillos y a veces se ha comprobado también la existencia de distintos tipos de drogas, fundamentalmente marihuana que viene del departamento caballero del Paraguay. Esto, ¿quién lo investigó? Lo investigaron dos extraordinarios oficiales de prefectura de acá, de la ciudad de Santa Fe, que por hacer bien su trabajo lo mandaron al sur del país, porque habían detectado todo esto. Entonces lo mandaron al sur del país. Eso fue en 1998, hasta el año 2002 fue así. Es cuando se comienza a hablar de las famosas pistas clandestinas en la provincia de Santa Fe, que en realidad son caminos rurales que tienen la posibilidad de generar el aterrizaje de los aviones. Lo que dice el presidente comunal de Los Cardos es que probablemente de ahí salga droga. De esos aviones sale droga. Y lo que él dice es que ya había hecho cinco denuncias. Cinco denuncias. Ese es un dato llamativo. Porque el ministro, el propio ministro dijo no tenemos ninguna información con respecto a que la policía sabía algo o esto. O al menos no hay nada en sedes judiciales. Eso es gravísimo. Porque a mí me parece que las denuncias las hizo efectivamente el presidente comunal. Alguien le tomó esa denuncia, tanto en la sede de justicia federal o justicia provincial. Y sea como sea, de nuevo se comprueba, Darío, que es un verso para la tribuna la idea del trabajo coordinado entre fuerzas federales y provinciales. Eso no existe en la realidad, como se vio en esa mueca grotesca que fue el operativo para atrapar a los Lanata y Esquilachi cuando venían fugados de General Alviar. Eso se vio claramente que eso no funciona. Incluso tiroteándose entre ellos. Ahora, vos presentaste un trabajo que se llama el Mapa Narco. ¿Qué es de Rosario? Sí, Geografía Narco. ¿Qué es eso? En realidad no es de Rosario. Son de las cinco principales provincias argentinas. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Las cinco principales provincias. Hice un corte desde junio del 2015 a junio del 2016 con hechos que tienen que ver con el narcotráfico y la violencia y todo se demuestra lo que venimos diciendo de hace rato. Este es un negocio paraestatal que viene de arriba hacia abajo, que combatir al narcotráfico es combatir a eso paraestatal que viene desde hace muchísimo tiempo y que en la provincia de Santa Fe estamos viviendo un reacomodamiento de las bandas. Y nosotros denunciamos en la legislatura la semana pasada con nombre y apellido a las principales bandas que operan en las principales ciudades. Nosotros dijimos que aquí en Santa Fe está la banda de Mustafá, muy conocido, en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Santa Fe. Está la banda de los Maldonados, está la banda de los Montenegro, trabajando desde hace años. Son bandas narcos que ponen como herramienta fundamental de dominio el miedo. Nosotros tenemos que decirlo con nombre y apellido porque si no lo dice la política, ¿quién deablo lo va a decir? Porque si esperamos que la justicia haga algo... Ahora, Carlos, vamos a ser sinceros en algo. La mayoría de los legisladores o no hablan del tema o no conocen, que también puede ser porque nunca se metieron y no conocen, pero hay un mutismo generalizado. Y hay una comunidad. Vos sos una isla en todo esto. Sí. Excepto la gestión anterior, recuerdo por ahí el exdiputado Acuña que se metía en el tema, pero después nadie habla de eso. Sí, a mí me llama la atención eso. Pero yo igualmente creo que algo tenemos que hacer. Porque somos diputados, porque tenemos fueros, porque nos tenemos que hacer cargo del miedo de la gente. La gente te lo dice, pero te lo dice con miedo y por eso no va a denunciar. Cuando tan livianamente le diga a la gente, vaya a denunciar, sí, pero vos volvé al barrio después de denunciar. No puede, la gente porque tiene miedo. ¿Y vos no tenés miedo? Porque vos diste nombre y apellido. En el caso de Rosario, de cómo era el mapa. Sí, acá también nos pasó en Casilda. En Casilda ya hemos recibido amenazas y demás. El domingo vamos a estar en Casilda igualmente. Pero ¿por qué decimos esto? Si nosotros no podemos denunciar lo que nos dice la gente, qué triste rol el que cumplimos. Qué triste rol. Entonces yo le pido a la gente que si tiene ganas de confiar, nos diga a nosotros, nosotros ponemos la cara por la gente. Porque creo que eso es indispensable que lo haga la política. Si no, no lo hace nadie, Darío. Ahora, ¿y hasta dónde llega la protección? Porque estas bandas no pueden operar sin protección. Estos trabajan con la publicidad policial. El principal, lo que se analiza en el informe y sale totalmente a las claras, nosotros tenemos 24 carteles en la Argentina. Cada uno de los carteles son las policías provinciales. El principal cartel de droga que tenemos en la provincia de Santa Fe es la policía de la provincia. Por supuesto con complicidades políticas. Como se demostró claramente en el caso de Luis Medina, que el tipo puso cuatro empresas en Rosario para lavar dinero y ahí en esas cuatro empresas hay sellos de funcionarios municipales, provinciales y nacionales que habilitaron esos cuatro negocios para lavar dinero del narcotráfico. Eso no se investigó. Sí, de hecho casi se archiva la causa en la muerte de él. Un fiscal pidió archivar la causa. Una cosa vergonzosa. El fiscal Cobani de la ciudad de Rosario. Vergonzoso que un fiscal diga se archiva la causa. Una cosa vergonzosa realmente. Bueno, ahí hay huellas muy claras de las complicidades estatales. Pero vos imagínate esto. Si nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que dice la gente de estas bandas que están en los barrios, nosotros que queremos ir, por los que lavan el dinero, porque una cosa es la venta de la droga en el barrio, pero después está el que recauda esa plata, que la ponen en el circuito financiero, porque ya tiene empresas que tienen en el circuito financiero para meter millones de pesos. Mustafa, por más que forme parte de la banda de la bomba, de la barra brava de Unión, no tiene una cuenta corriente por donde puede lavar millones. Se la tiene que llevar a alguien. Ese alguien es un empresario que tiene millones. Ese está en el centro de Santa Fe. A ese nunca le llegan allanamientos. Y nosotros creemos que para desarticular el narcotráfico no solamente hay que ir contra Mustafa en realidad, sino hay que ir contra el que le provee a Mustafa, el que invierte en el kilo de pasta base que viene de Perú o de Bolivia y que después cocina en los barrios santafesinos. Ahora, si ni siquiera nos podemos hacer cargo del eslabón más visible que está en los barrios, imagínate llegar a los lavadores del dinero, a los financiistas de todo esto. Hay que empezar, y creo que hay que empezar a hablar. Porque cuando no hablas, haces cada vez más grande el monstruo. Le das más impunidad, le da más envergadura simbólica. Y el mundo narco, y lo demostró Rosario en los últimos días a partir del 25 de mayo, mata cuando quiere. Porque los asesinatos de la barra de New Jersey Central tienen que ver con eso, sí. O sea, es lo que vos planteás. Todos estos últimos homicidios son ajustes de cuenta entre bandas. Reacomodamiento. Reacomodamiento es narco. El territorio. Yo creo que Los Monos está deflecado porque los cuatro integrantes que formaban parte del corazón y del cerebro de la banda, que era el Guille Cantero, que todavía seguía manejando el negocio desde Piñero, por teléfono, como quedó demostrado. Incluso de Rawson dice que lo está manejando todavía por teléfono. Celestina Contrera, más conocida como La Cele, que es la mamá, que está en el corazón y cerebro. El Monchi, que estaba ahí, en el centro. Está detenido, está en Coronda. Y el Pájaro Cantero, que fue el que asesinaron el 26 de mayo del 2013. Los cuatro, corazón y cerebro de la banda, están presos o asesinados. Se va desflecando la banda de Los Monos. Hasta el año pasado tenían casi 500 personas que podían dar la vida por ellos. Dar la vida o matar por ellos. Un poder de fuego grande. Eso se está desarticulando. Hay alguien que aparece como nuevo gerente del negociar con Rosario, que es Esteban Lindor Alvarado, alguien que formaba parte de la banda Los Rosarinos, dedicado al robo de autos de alta gama y de autopartes, que estuvo preso hasta hace poquito en Campana, en la provincia de Buenos Aires, y que ahora quedó libre. Ese tipo es el que se quiere quedar con el gerenciamiento grande en el Gran Rosario. Esto, que lo saben los jueces, que lo saben los fiscales, que lo saben los abogados, que lo saben parte del poder político, nosotros lo tenemos que decir. Porque si no lo decimos, somos cómplices de la sangre derramada en los barrios. Porque después se llega a la triste definición de decir, déjalo, se están matando entre ellos. Algo muy parecido como matriz ideológico al por algo será de la dictadura. Y eso es mentira. Porque el que se maten entre ellos simplemente depende de dos centímetros en que la bala no le da al tipo que tenga que ver y mata después a un nenito o a una nenita como está pasando en Santa Fe. La última pregunta, Carlos, que tengo es ¿se puede parar esto? Sí, con mucha decisión política y con la idea de poner en los barrios algo más que policías o gendarmes. Hay que poner trabajo, deporte, salud, educación. Eso es lo que hay que poner. Si el Ministerio de Seguridad llega a solo un barrio no soluciona absolutamente nada. Insisto, se demuestra con lo que está pasando en Rosario. Hay que poner laburo. Eso es lo que le robaron alguna vez al paisaje de los barrios santafesinos, lo que le robaron alguna vez a los paisajes de los barrios de Rafaela que la está pasando muy mal también en los barrios. O lo que pasó en los barrios de Reconquista o en los barrios de Rosario. Hay que meter lo que antes había, presencia virtuosa del Estado. Hoy el Estado está presente, pero de forma corrupta. Yo digo que es una narcozonsera decir que el Estado está ausente. Mentira. El Estado está presente pero de forma corrupta a través de la policía provincial. Hay que meter el Estado de forma virtuosa. ¿Te hiciste muchos enemigos en los últimos tiempos por todo lo que decís? Creo que sí. ¿Más que amigos? Creo que sí, pero igualmente están surgiendo cosas increíbles. Gente que labura en serio en esto y entonces te da datos, te da datos muy fuertes. Y eso nos da alegría. Enemigos hay muchos. Aparte yo no los conozco, ellos sí nos conocen a nosotros. Carlos Delfrade, gracias. Gracias a vos, Darío. Diputado provincial. Y además yo lo digo porque hace muchos años estoy en la legislatura y creo que es algo importante. Una voz importantísima como hace mucho tiempo no había en la provincia de Santa Fe. Alguien que suma al debate y merced a su trabajo. A su trabajo humilde en toda la provincia. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias. Gracias. Gracias.